¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú pudiste haber jugado en el América? ¿Sí o no? Yo digo que sí, ser franco, yo digo que sí Porque tenía todas las condiciones Nada más de que era muy difícil El traspaso de Toluca A la América Es un equipo que genera Muchas expectativas Es uno de los equipos más tradicionales Del fútbol mexicano y por lo tanto A cualquiera le gustaría Yo la verdad me sentí muy a gusto acá en Toluca Nunca soñé O sea, viste que hay jugador que sueña Y dice, yo mi sueño es jugar No, nunca soñé Siempre estuve donde quise estar Que es el Toluca, que es mi casa Y la verdad que nunca tuve Se perdió a tus goles en el América Nunca tuve esa gana de decir Yo hubiese jugado en el América Me sentí muy a gusto acá en Toluca La gente me ha respetado La gente me quiere Y de mi parte también Quiero la institución Quiero la camiseta Y la verdad que me quedó muy bien el color Me quedó muy bien Sigue quedándote bien Me quedó muy bien este equipo Por lo tanto me siento muy a gusto Perfecto, siendo franco Siendo franco como siempre Estamos siendo francos Relajados, ¿no? Francos, tranquilos Cuatro se come el América el domingo El sábado, ¿no? Todo bien, todo bien Va a ser un lindo partido Va a ser un buen partido Porque nosotros también queremos asegurar La calificación para la liguilla Y lo que significa el rival Y el proyecto nuestro De ir a proponer De ir a jugar bien De ir a jugar ante un rival Que exige mucho Y me parece a mí que vamos a estar Muy metidos esta semana Para tratar de hacer un buen partido Perfecto, perfecto Siendo franco señores Gracias Siendo franco Con el franco del fútbol Excelente, hasta luego Hasta luego